...toda la situación en la cual no estuvo al aire. Exacto. ¿Cómo se arregla eso? Había un dicho que decía, poniendo estaba la ganza. Sí, ¿y la mía dónde está? Sí, como decía Olmedo, ¿y la mía dónde está? Trajiste la viva. Trajiste la viva. Y ¿sabés qué? Le van a decir, pero oye, si vos cobrabas cada 15 días por actores. Sí, claro, no, no. No, 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 pero hay un daño. Sí, claro. A mi imagen. Así es. Eso se paga. Total, claro. Bueno, llámenlo al representante de ella y que venga a hablar. Seguramente va a haber una conversación. Seguro. Ya están, ya están. Los abogados ya están. Pero lo están viendo como un alivio dentro de un año complicado. Bien, te voy a hacer una pregunta y te voy a poner contra la pared. Sebastián. Contra la pantalla, ponelo, porque la pared está allá atrás. Pero no es el único contrato que tienen que rever. No, no, no. Y que tienen que resolver. No, no, no. Ay, qué casualidad. El mismo día, a la misma hora y el mismo programa, también tienen que ver otra renovación. Hay otra renovación. El Departamento de Legales de Telefe tiene más trabajo que el plomero del Titanic a esta hora porque están viendo lo de Jessica Sirio también. Y hay otro más. ¿Otro más? Hay más. ¿Otro más? Legales de Telefe este año no durmió. Hay más. No. Espera. Ay, no, pará. No durmió. No. No. Que, en definitiva, este... Traeme la sublingual, Juan P. Ese hay más, te digo que va a continuar. Porque ayer... Que no lo limpian, decí vos. No lo limpian, pero lo tienen que resolver. A ver. Espera, espera. Vamos a recapitular. Sí. Jay Mamón, están contando las fechas. Jessica Sirio, y están viendo, a ver, las alternativas. Hay que ver la peña, si continúa, porque, bueno, es una producción independiente. Está complicada desde el punto de vista legal, judicial, a punto tal de que, burlando, dejó de ser su abogado. Claro. Tiene un nuevo abogado, porque se suponía que a ella no le iba a pasar nada. Bueno, le pasó. De todo. Y entonces... Y eso le pasa por no estar atento. Tomó la determinación de cambiar de abogado. Exacto. Que esta situación judicial, que ya te doy, puede impactar derecho en esa tentativa de renovación con el canal. Hay un porcentaje alto de que no renueve, Jessica Sirio. La excusa, bueno, la peña todavía no se definió. ¿Qué va a pasar? Si es que vuelve a la pantalla. Es un programa divino, hermoso, pero que ha tenido inconvenientes en este último tiempo por este lado. ¿Y el Balón? Si continúa la peña, sigue Diego Leuco. Pero Diego Leuco es una figura que también al canal le interesa para otros proyectos. ¿Qué es de cierto que si sigue le cambian el nombre? La piña de Morfio. Bueno, es probable. Bueno, pero dijiste que hay alguien... Hay alguien más que lo tienen que resolver, lo están resolviendo por estas horas, pero a contracara de la situación de Jessica Sirio, es un hecho la continuidad de Marley con proyectos y con programas al aire para el próximo año. Ayer se lo veía en la sección de peinado y maquillaje de Telefe, le estaban haciendo los últimos retoques, le estaban haciendo el último recorte de pelo para embarcarse en la grabación de la promo famosa de Telefe de fin de año y de apertura para el próximo año 2024. Perfecto. El institucional. Lo que pasa es que Marley es la nave insignia del canal. Y bueno, lo fue. Bueno, hoy será Santiago del Moro. Hoy es Santiago del Moro y tiene el acompañamiento de todos los directivos de Telefe. Bien.